¿Tú? ¿Tú quién? ¿Yo? ¿Tú quién crees que soy yo? El Paco. El Paco no. Pues no lo sé. ¿Pero tú quién eres? El Héctor. ¿El quién? El Héctor. ¿Ese quién es? Que no lo sé. Ah, que no lo sabes tú. Cuando tú no lo sepas, lo hubiera dado yo. Que se oye esto un poco mal, macho. ¿Eh? Que se oye un poco mal. ¿Pero tú quién eres? Yo, Iván. ¿Iván quién? El del Twenty. Iván Ángel. ¿Eh? Iván Ángel, el que tengo un montón de fotos de camiones. Ah, el que se folla lo da, ¿no? Sí. ¿Tú quién? ¿Tú te folla lo da en verdad o no? Es que no sé quién es. ¿Pero te lo folla o no? No, todavía no. Tengo... Yo es que soy muy chico todavía. Yo soy el más de cosas. Ah, ya sé quién eres. ¿El de la retro? Claro. Hostia. Pero tú te folla lo da, ¿no? No, hombre, todavía no tengo ninguno. Pero cuando tú los veas por ahí y te lo folla, ¿te la metes en el escape? No, porque si me pillan... No, porque si me pillan... Tengo un poco menos conocimiento que yo. Hostia. ¿Eh? ¿Por qué lo decías? ¿Que por qué lo decías? No sé. No lo sé. Entonces tu madre no te deja que le dé el número de móvil a los del 20, ¿no? Claro. Claro, es que ahora no está. ¿Otra vez más cobió el teléfono, ¿eh? Hostia. Es que yo, como no tengo saldo, digo, pues no puedo llamar. Si no sé qué te había llamado. Claro, ¿eso mola? Claro. Julio, todo como dice el Paco. Bueno, te dejo. Venga. Adiós. Yo a los minutos por ahí. Adiós.